Y el aliento del jazmín me sigue de allá Temprano, y viene contando cosas de no sé qué juegos de antaño Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando jazminero me voy Jazminero me voy cantando solo y lejano Voy a tener un jazmín de tronco desordenado Y voy a colgarle tarde Que sepan de azúcarcandia, que canten tugar, tugar Voy a viajar a la infancia, a pesar del calendario voy a desganchar noviembre Que lo llevo pa' mi escuela y semanero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando jazminero me voy Tengo un enredo de voces, cada cual diciendo un canto El jazmín tiene la culpa, vino a barajar los años Nos miramos despacito, cada cual gritando un canto Él se alejó de aflorcitas y yo jazminero me voy Dolorido y lejano Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando jazminero me voy Y vuelvo niño debajo el jazmín, mis sueños blancos trepando jazminero me voy Nos volvimos vadeando las sombras por el lado más bajo de la noche Luego empezamos a caminar la luz, entonces yo te quise todo el rato Nos bebimos la niebla rezagada y sin pensarlo más Nos miramos de pie trepando la mañana Había noche aún en las manzanas Luego vino cada vez el camino y te llevaba Igual sin darnos cuenta, sin decirnos palabras, estuvimos riñendo Y tu aliento despacito le fue quitando el rocío a las palabras Y me llegaba tibia tu voz, tu voz en la mañana Y me llegaba tibia tu voz, tu voz en la mañana Y me llegaba tibia tu voz, tu voz en la mañana Buscando siempre la anchura, busqué tu cariño ancho Beso de clima en tu boca, sombra en tu cabello largo Beso de clima en tu boca, sombra en tu cabello largo Luego te fuiste alejando, algo quebró tu cariño Pesado camino haría, te fuiste llena de olvido Pesado camino haría, te fuiste llena de olvido Olvídate lo que quieras, sin recordarte de mí Porque en tu amor soy un brote, creciendo dentro de ti Yo soy semilla que espera, florecer dentro de ti Te hío mi modo de niño Por la herida entro cansancio Ayer tomaste el camino, que tiene los pasos largos Antes del último tráfico, vuelve ojo recordando No fue un cariño maduro, pero fue un quererte largo No fue un cariño maduro, pero fue un quererte largo Olvídate lo que quieras, ni te recuerdes de mí Porque en tu amor soy un brote, creciendo dentro de ti Yo soy semilla que espera, florecer dentro de ti Sé que anduve semilla en la fragua carnal de mis antiguos Como soy sur, nací trigo, llovido Una fuerza lejana me cortó las raíces, me hizo al camino De allá traigo estas ansias de amar desordenado Y esta sed vegetal de los potreros que me empuja a beberme todo el vino Este querer ser hacha montañera, este modo altanero que no entiendo Y este eterno jugarme al cárice En qué herida callada se despertó al silencio Ese abuelo cuatrero que en los ratos de apuro Me pone entre las manos el calor de un cuchillo Lucecita callada para alumbrar el miedo El florecer del árbol Que es un modo de amar que tiene la madera Se floreció en mis venas y me puso en los dedos Más que cantos, aquellos palabrazos que me cerró las puertas Que me abrió los caminos, que a guitarrazo limpio Va dejando conmigo que mi copla no muera Me hice obrero del canto, artesano del grito Con la guitarra ardiendo, toco el cielo, no dentro Desde el enorme sur, traigo este mirar las lejanías Allá en donde el viento se mete a la cocina Se chamusca en el fuego del bracero Y se va calientito cielo adentro Buscando un compadre de otro viento Desde cualquier lugar Ya está en el mismo sur El sur me queda lejos Y digo invierno Y digo mi terruño Y busco una palabra tibia Digo niño Si quiero remontar Digo paloma Y si quiero morir No digo nada Si quiero remontar Digo paloma Y si quiero morir O empezar a morir No digo nada No digo nada Alguien cantaba en la tarde, un cantar que te quería El canto, canto en la sombra, la sombra quedó intranquila El canto, canto en la sombra, la sombra quedó intranquila La copla quedó zumbando entre tu carne y la mía Tú con los ojos lejanos besabas la poesía Tú con los ojos lejanos besabas la poesía ¿Qué cosas traía el canto que te puso lejanía? A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa Rumor a cariños viejos, te fue dejando dormida El canto alargó mi noche, tu noche andaba tranquila El canto alargó mi noche, tu noche andaba tranquila Me empecé a buscar un canto, sin saber de melodía Mi cantar también te quiere, pero no abre tu sonrisa Mi cantar también te quiere, pero no abre tu sonrisa ¿Qué cosas traía el canto que te puso lejanía? A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa A mí me apretó los puños, a ti te abrió la sonrisa Se me asoma tu nombre y me lo trago Y me quedo rumiando un sabor a recuerdo Siempre escondo tu nombre Lo disfrazo, lo achico Lo dejo pequeñito y lo amo Cuando me da por quererte Igual que si me da rabia Te quiero hasta que me duele Cómo alzar un canto y nombrarte Y que nadie pregunte el porqué de tu nombre Cómo decir que estos ojos que canto Son tus ojos Y este pelo, tu pelo Cómo cantar tu tibieza carnal Y nombrarte Cómo Todo iba bien Hasta que apareció el camino Que te ausenta a mediodía Y quedo esperando tu tardanza de siembra Lo sé que hay otras voces Que no son voces que no son voces mías Que se arrastran las horas Que me tiembla la vida Y quiero que no son voces que no son voces mías Te adiviné Soy queriéndome Soy queriéndome ¿Quién? Hoy nombraste Hoy nombraste Tanteando que te hubiera Un tal no sé qué cariño Un tal no sé qué cariño nuevo Hoy día voy a ser Hoy nombraste Y que tengas un largo martes Y que tengas un largo martes 30 Triste en la mañana Voy a jugar al olvido y te apuesto que te gano Sé que eres buena olvidando, pero voy dispuesto a todo Hasta jugar al morirme y te apuesto que te gano Se me asoma tu nombre y me lo trago Y me quedo rumiando un sabor a recuerdo Siempre escondo tu nombre, lo disfrazo, lo achico Lo dejo pequeñito y lo amo En el vientre de tu madre te adivinaba venir Ella tu madre morena se asustaba de tu vuelco pero reía contenta Un día nos pilló el alba, te íbamos poniendo nombre Ninguno era tan bonito Yo pedí a un hombrecito y ella lo que mi Dios quiera Un después se puso mala, la bajamos pa' Temuco Una carreta emprestada y con tres yuntas pujando Enfilamos pa' Temuco Un tonto de cuatro sacos y la lluvia no mermando Con el barro hasta las corbas, los huelles estiraditos Y yo embarrado picando hasta reventar los yugos Los dolores de mi vieja Los apadrinó la lluvia Y llegamos con la tarde, mi vieja La lluvia y yo En busca de tu destino hasta las puertas del pueblo Y los dejé en el hospital Todo embarrado y sudando Tu madre en la sala seis Se quejaba y se reía Se reía y sollozaba Yo me alejé despacito Queriendo sentir tu llanto Ya pedía cualquier cosa Y ella lo que mi Dios quiera Ya viene Ya viene Ya está por nacer el niño Y me paseaba intranquilo Y contaba las baldosas Los vidrios de las ventanas Los ojos fijos al suelo Y en quien abriera la puerta No me dejaron de entrar Tampoco pude fumar Que el pasillo no es pa' eso Me hacía sonar los dedos Como quien saca mentiras Si me sonaban los diez Te fijo que era un machito Luego me ordenaba el pelo Contaba todo de nuevo Mi niño no nacía De allí asomó la enfermera De sala seis Niño muerto No podía ser mi negra Habiendo tantos doctores No quiero muerto a mi niño Pa' eso mejor me la llevo Pa' donde la machi o la meca Pero entre tantos doctores No lo creo Que lo vea Me devolví con mi negra Ojerosa Malandá Franco al tranquito subiendo Pueblo maldito Temuco Que se quedó con mi niño Pueblo maldito Pueblo maldito Pueblo maldito Pueblo maldito Pueblo maldito Mi negra rumeando pena Y suspirando a lo lejos No te maltrate mujer Será lo que mi Dios quiera Y se me nubla la vista Y no puedo hallar la huella Y no quiero que al llegar Me hagan cariño los perros Ni ver su ropita chica Hoy Cuando ha muerto la tarde Tu llanto es silencio largo Y se me nubla la vista Daré más malo pa'l humo Que el oro con leña seca Será Lo que mi Dios quiera Un día nos vio el alba Te íbamos poniendo nombres Ninguno era tan bonito Yo pedí a un hombrecito Recuerda, negra Recuerda El sol todavía nuevo Viene chamucando lento Un infierno al horizonte Yo traigo los ojos secos Un infierno al horizonte Yo traigo los ojos secos El camino va por fuera Yo con mi mula Por dentro Mi mula sufre la carga Yo la mañana sufriendo Mi mula sufre la carga Yo la mañana sufriendo Desganchando pecho adentro Le abro cancha tu recuerdo Un vuelco en el corazón Otra noche con desvelo Un vuelco en el corazón Y otra noche con desvelo Como una promesa antigua El recuerdo de tu pelo Es una corol oscura Ardiendo en los medanales Es una corol oscura Ardiendo en los medanales Ardiendo en los medanales Y otra noche con desvelo Mejor nos traga el camino Desganchando pecho adentro Desganchando pecho adentro Le abro cancha tu recuerdo Un vuelco en el corazón Y otra noche con desvelo Un vuelco en el corazón Y otra noche con desvelo Anda Un cantor ciego En la luz De la tarde Le tiemblan las pupilas Que es de las noches largas Un hombre Sin garganta Para el canto Un cantor Con guitarra legendaria Manoseada de abuelos distanciados Que se abrió paso A que ahora canto limpio Pa' no quedar allí nomás Vaciado en la chingana De allá viene la copla Por falta de garganta Por falta de garganta Que así canta Y yo también jurara Que el hombre Canta hablando Canta hablando Canta hablando Y con fondo De guitarra De la compañía A la chingera De la chingera De la chingera De la chingera De la chingera Mi niña se fue doliendo Tenía como un rencor Llevaba los ojos tristes No quiso decirme adiós Llevaba los ojos tristes No quiso decirme adiós Ay lunita de los dos Alúmbrales tu amargor No dejes sola mi niña Que lleva como un rencor No dejes sola mi niña Que lleva como un rencor Toda mi piel en la boca De golpe se me asomó Mi niña se lleva un beso El beso que no me dio Mi niña se lleva un beso El beso que no me dio Ella va de pelo negro Lleva tristeza en la voz Tiene un mirar de avellanas Y alumbra de ese color Tiene un mirar de avellanas Y alumbra de ese color Y en testito de la huella Recuérdale de mi amor Si en su caminar Si en su caminar me olvida Despeinale el corazón Si en su caminar me olvida Despeinale el corazón Toda mi piel en la boca De golpe se me asomó Mi niña se lleva un beso El beso que no me dio Mi niña se lleva un beso El beso que no me dio No estuviste y fui solo Solo por el camino nuevo Que camino tan triste Yo pensaba tus pechos Tu modo de reírte Y el camino me dijo Que muchacho tan triste Lleva el ceño bruncido La mirada distante Hoy pasó sin su niña Que muchacho tan triste Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó Cuando vuelvas y regresas Voy a estar aguardando Pero vente temprano Antes que el recordar De las magnolias Que no quiero que se mezcle Su aroma Con tu aroma Pero ven tú sola Sin recuerdos ajenos Que de pronto me duelen Tus olvidos Tus terceras personas Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Pero vino el silencio Y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó No tengo apuro en partir Tu amor se fue No tengo de quien huir Andar Quedar Lo mismo da No tengo a quien esperar No sé si partir O regresar Me da igual Tranquear O galopar Mejor me quedo aquí Donde te conocí Dormir Y dormir Tal vez algún día Te sueñe pasar Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó Voy a avanzar Un camino Y en él te voy a llevar Bordecito sin fin De mi destino Al tranco y al galope De reojo te voy a mirar No más doliente horizonte Irás costado Cantando de mi caminar Melgueterna tu amor Brotar Y brotar Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó Yo no más sé que te quería Pero vino el silencio Y se quedó